Hola a todos nuestros queridos seguidores en redes sociales, bienvenidos a este nuevo video. Mucho gusto, mi nombre es Miriam Buitrago, docente de la Biblioteca Compensar, y para hoy los acompaño con un top 10 de libros que tienen que ver con ciencia ficción. Esto porque a partir de este año, el 2 de diciembre, este día en el que estamos, se celebra el Día Mundial del Futuro. Esta es una fecha que estableció la UNESCO para que todos los países se unan en esta eterna reflexión en torno a cuáles son las necesidades que tenemos para proyectarnos hacia el futuro. Y dentro de esas necesidades nos habla, por supuesto, del cambio climático, que es tan importante, también de la ciberseguridad, y por supuesto de la tecnología, entre otros varios temas que hay que tener en cuenta para garantizar que tengamos una mejor calidad de vida. Y es por ello que queremos desde la biblioteca compensar, compartirles este top 10, puesto que la literatura de ciencia ficción es también conocida como literatura de anticipación. Y ya veremos con algún par de ejemplos que traigo para este video, que esto ha sido una constante, y que hemos tenido autores que se han proyectado hacia el futuro y que ahora estamos en ese futuro que ellos se han imaginado, y que posiblemente muchas o varias cosas de las que se han escrito todavía están por venir y por sorprenderlos. Entonces voy a compartirles unos recomendados que tenemos en distintas plataformas. Hoy voy a iniciar con una plataforma muy importante para la biblioteca compensar, y por supuesto para ustedes nuestros queridos lectores, y es la plataforma de Overdrive, que es nuestra biblioteca digital, a la cual adivinen, se pueden afiliar de manera gratuita a través de tienda compensar. Únicamente ponen en la lupita, en la búsqueda, biblioteca digital, ingresan por supuesto con su usuario y contraseña, hacen la compra que es por valor cero, y tienen la oportunidad de disfrutar de un sinfín de libros muy interesantes para niños, jóvenes y adultos. Pero como estamos hablando de ciencia ficción, les voy a compartir entonces un par de recomendados de esta plataforma. Así que me voy a permitir compartirles mi pantalla en este momento para dar inicio a esta exploración de nuestros 10 recomendados de este video. Y voy a empezar con este maravilloso libro de Frank Herbert, que además tiene adaptación cinematográfica. Y qué mejor que irnos a un paisaje apocalíptico, o posapocalíptico más bien, un lugar que nos hace pensar en cuán afortunados somos todavía de tener ciertas comodidades. Creo que eso hace perfectamente posible que disfrutemos también de la literatura de ciencia ficción o de anticipación, como les decía hace un momento, porque de esta manera también aprendemos a apreciar todo aquello que nos rodea. Así que mi primer recomendado que está en esta plataforma, pero que también lo pueden encontrar de manera física en nuestras bibliotecas, es Dune de Frank Herbert. Así que voy a pasar ahora a mi segundo recomendado de Overdrive, que es una adaptación maravillosa a novela gráfica, que está recomendado también para jóvenes y adultos, igual que el anterior. De hecho, la mayoría, por no decir que todos están enfocados en este público. Se llama Una arruga en el tiempo, como ustedes lo pueden ver allí en sus pantallas, y es un auténtico viaje a través de las posibilidades que se han planteado muchos de los escritores de ciencia ficción, de atravesar mundos paralelos, de encontrarnos en otros, en otros mundos, llevo a decir en otros países, en otros mundos, y encontrarnos con criaturas maravillosas. Recordemos que este top 10 está apenas arañando una pequeña parte del universo que tiene la ciencia ficción, pero si les gusta todo este mundo del manga, del cómic, de lo cinematográfico, esta adaptación de Madeleine Lengl es maravillosa, yo me lo disfruté, está muy bien hecho, muy bien planteado, y además nos permite explorar esas posibilidades de los viajes en el tiempo y en el espacio tan característicos de la ciencia ficción. Nuestro segundo recomendado. Este tercero, nos vamos muy atrás, como pueden ver, esta es una edición viejita, pero nada como lo clásico, y este señor que además de escribir ciencia ficción también escribió sobre filosofía y sobre ciencia, Isaac Asimov, ¿no? Que nos plantea todo este universo de los robots y también de esta posibilidad de viajar a otros planetas, y justamente esto pasa en Fundación e Imperio, que además es una cosa increíble porque nos permite imaginarnos cómo se desarrolla una civilización en el espacio exterior a lo largo de muchísimos siglos. Creo que de verdad vale la pena, no voy a hacer muchos spoilers en este video, pero sin duda que esta es una muy buena manera de imaginarse las posibilidades que tiene la ciencia ficción, tanto en la escritura como en lo cinematográfico, por supuesto, así que no dejen de ver también las adaptaciones de algunos de estos libros que estamos viendo en este video. Cuarto recomendado, y ustedes dirán, ¿Frankenstein? Claro que sí. Ese es uno de esos libros pioneros de la ciencia ficción, porque esto no solamente se trata de aquello que sucede en otros lugares, sino de aquello que es posible en el nuestro. Esto, por supuesto, está muy cercano también a la literatura de horror, ¿sí? De aquello que nos sorprende, que nos genera una reacción física como de repugnancia o de sorpresa. Y Frankenstein, por Mary Shelley, es uno de esos libros que sí o sí hay que leer para entender un poco también cómo es nuestra naturaleza humana. No les adelanto más. Y si ya lo leyeron, recuerden lo que decía Borges, que más vale una persona que relee que una persona que lee por primera vez, así que siempre va a ser maravilloso volver a estos clásicos. Este quinto recomendado es de uno de estos autores que, mejor dicho, nos ha sorprendido y se ha trasladado también hacia lo cinematográfico. Ahí ustedes lo están leyendo, el creador de dos mil uno, Odisea en el espacio, Odisea del espacio, y es Arthur C. Clarke. Este libro, que además yo ya les había leído por allí en otro video, un fragmento de él, dado que habla de meteoritos y asteroides, es un libro súper bien escrito, emocionante, porque nos plantea un futuro en el que el ser humano ha tenido que abandonar la Tierra y ha tenido que trasladarse al mundo exterior y además tratar de salvar al planeta Tierra, o lo que queda de él, de esta gran roca que se acerca. Y recordarán que por ahí hace muy poco tiempo también sucedió esto, como de esta amenaza de una posible entrada de un objeto del espacio a nuestra atmósfera. Así que, bueno, como como les decía, esto es literatura de anticipación y esto, pues, puede llegar a pasar en cualquier momento. Así que, recomendado número cinco. Y nos vamos a otra plataforma que también les he recomendado en otros videos, pero que no sobra nunca recordárselas, que es esta, la Biblioteca Digital Colombia Aprende, a la cual también se pueden inscribir de manera gratuita, solamente la buscan así como la están viendo en pantalla. Deben hacer un formulario muy cortito y ya pueden acceder a más de cuatro mil libros en esta plataforma básica y además tiene aledaña otra muy chévere que es Makemake. Y nos trae este libro que ustedes algunos ya lo habrán escuchado, quizá varios ya lo hayan leído, pero recuerden lo que les dije de releer. Veinte mil leguas de viaje submarino, que también lo tenemos en la biblioteca de manera física, así que también invitados a que vayan a tomarlo en préstamo allí. Y este libro, definitivamente, así como los de el señor Isaac Asimov, más que nunca son literatura de anticipación, porque los permitió imaginarnos, ¿no? Cómo podríamos explorar todo lo que hay bajo el mar. Entonces, no voy a decir más, el señor Verne tiene esta literatura súper accesible, emocionante, por ello también se conoce como literatura de aventura, así que súper recomendable. Vamos con este séptimo libro, que es uno de los que más quiero recomendarles. Este es el primero de tres, aunque hay otra narrativa aledaña, pero los tres básicos empiezan con este que lo llamaron de esta manera, La brújula dorada, dado que se hizo una adaptación en el cine, pero mis queridos lectores y seguidores en redes sociales, la verdad es que no le hace ninguna justicia a lo que realmente sucede en esta narrativa fantástica. Es de ciencia ficción, pero también está inscrita en lo fantástico. Así que no dejen de leerlo, ahí ustedes lo ven chiquitito, es la materia oscura en realidad del libro, el nombre del libro, y vienen entonces estos tres libros, como les decía, una adaptación cinematográfica, pero no les recomiendo ver esa, o sí para que hagan el comparativo, pero la maravilla es que HBO hizo una adaptación a serie y de verdad que no escatimaron en gastos, además porque Philip Pullman, que es el escritor, es también guionista de la serie. Así que es súper fiel, de verdad que los efectos especiales, las actuaciones, ahí sí le hicieron justicia a esta maravillosa obra. En esta plataforma están los otros dos libros y en nuestra biblioteca Compensar también están los libros para que los lleven a su casa, si lo prefieren en papel. Vamos con este octavo libro, este aún no lo leo, pero me llamó muchísimo la atención, hablando con las estrellas de Elena García Pérez, que como pueden observar no tenemos unas representantes femeninas, no en esta ocasión, pero luego volveré con unas muy buenas recomendadas. Y este nos habla justamente de otros mundos, de las estrellas. Así que voy a dejarlo ahí porque, como les digo, no lo he leído, pero me lo encontré y estoy así súper emocionada porque de verdad que lo voy a aprovechar. Recuerden que estos son libros gratuitos que podemos consultar tanto en nuestro computador como en nuestro dispositivo móvil. Así que, ¿qué esperamos para hacerlo? Este noveno es uno de mis favoritos. Este libro en particular lo he leído no menos de cinco veces. Creo que H. G. Wells tiene esta forma muy entretenida de proponernos una ficción que es ciencia ficción, pero también es fantasía, pero también es horror, ¿sí? Y tiene que ver con toda esta posibilidad de transformarnos a nosotros mismos. No voy a decir nada más, hay varias adaptaciones cinematográficas que no le hacen justicia, pero de verdad, dense la oportunidad de disfrutar de esas palabras que quizás suenan un poco anticuadas porque, bueno, es un libro que tiene bastantes años, pero que logra atraparlo a uno porque le propone a uno unas situaciones increíbles que uno dice como, ¿qué haría yo en ese caso? No, bueno, y nos vamos al décimo, que es también del señor H. G. Wells, que tiene esta historia maravillosa, la guerra de los mundos, que además tiene una anécdota del señor, siempre olvida el nombre, ahora se me acaba de ir, porque además lo confundo con un escritor, Orson Welles y el otro, bueno, ya se me fue este señor que hacía tantas películas y que una vez lo leyó a través de la radio y la gente que no había escuchado la introducción juraba que este libro era una situación real, que estaban dando una noticia, que habían llegado los extraterrestres a la tierra y que nos estaban invadiendo. Ustedes se imaginan el pánico que generó, bueno, nos queda de tarea a todos recordar cómo se llama este señor. Pero he aquí nuestros diez recomendados de ciencia ficción para conmemorar este nuevo día que la UNESCO ha establecido. No se les olvide entonces que pueden inscribirse a la biblioteca digital en tienda para compensar. Allí también encuentran la afiliación a la biblioteca para llevar los libros en físico a casa. Esa sí tiene un costo, pero es un costo mínimo anual que nos permite llevar hasta diez libros por quince días y renovarlos hasta por otros quince días. Así que aprovechen también semejante ganga. Recuerden también que tenemos esta otra posibilidad que es la de la Biblioteca Digital Colombia Aprende. Y con eso, mis queridos lectores, espero que hayan disfrutado muchísimo de estas recomendaciones. No se les olvide que los estamos esperando en nuestras sedes de Avenida sesenta y ocho y calle noventa y cuatro. También si van a las sedes campestres, allí van a encontrar las bibliotecas itinerantes. Y no se les olvide sobre todo que en compensar lo mejor de lo que hacemos es para quien lo hacemos.